Primeramente, como todo, el boca a boca, que vos no sabés si es cierto o no, hasta que no vas a la fuente de la información y la gente te verifica y te dice que sí, y te da el positivo. Cuando empezaron los centros de enseñanza, en realidad, que los niños estaban o dando positivo o tenían síntomas, digo, bueno. Ahí fue que se me prendió la lamparita o me empezó a quitar el sueño. O sea, pero no puedo, ¿cómo puedo? Sí. Porque en el caso mío, yo también soy laburante y hay un montón de familias, como decís vos, madres solas o familias que tienen, que están bien o tienen para el pan todos los días, pero si no trabajan es imposible y quizás no tengan ni libreta. O la cabeza les trabaje, sí, voy a pedir fiado para poder sobrellevar estos 15 días, pero ¿y después? Y uno no está libre. Mientras la gente que necesite esté contenta, uno pueda darle una mano. Y sí hay gente, mucha, mucha gente, que nos ha dado una mano que no te puedo, no les puedo explicar ni agradecer con palabras, no puedo. De ir a dar mil pesos a un almacén en el momento en que estamos, o 500, que quizás la persona pueda. Mirá, dejá, poné, poné de tu almacén, poné comestible, poné. Y inclusive nosotras dejamos un poco del dinero, que la gente no llevó, alimentos no perecederos, y eso para llevar fruta y verdura también a lo que puedan. Porque hay familias que están enteras, hay otros que los padres pueden seguir trabajando y encuarentenaron a los niños en los dormitorios. Hay otra familia que se encuarentenó todas con los niños. Es complicado. Entonces, el gracias yo sé que es moneda corriente ahora y no encuentro otra palabra, pero es así, y la gente que no tiene, que tiene poco, sacó un arroz, sacó un fideo, sacó un atún y dijo, bueno, yo hoy pongo este atún, porque yo no sé si mañana voy a estar del otro lado. Y también quiero que me den una mano, no quiero sentirme solo. Y el mensaje de cómo estás, te sentís bien, precisás algún mandado, algo, no sé. Porque somos poquitos, somos poquitos, nos conocemos todos. Y por tabla, quizás vos no tengas contacto conmigo y hoy o mañana yo sea positivo, pero él sí, o ella sí, u otro sí. Y nos conocemos todos, entonces, ¿qué sabemos en qué va a terminar? Yo me parece que, inclusive, tenemos pensado dejar, repartir hoy, hoy, hoy de tarde ya vamos a salir a repartir las canastas que tenemos, que tenemos planificadas, porque nos comunicamos con los centros de estudio, con todos. Que las dos trabajamos también en otras cosas todo el día y sepan disculpar cualquier error, pero todos tienen los teléfonos nuestros o el de la radio, se comunican, mirá, necesito la canasta y allá vamos a estar. Nos comunicamos con el colegio, nos comunicamos con la escuela 21, o la escuela 4, que nos dijeron que no tenían casos positivos, pero tampoco me dieron lista de los encuarentenados. O sea que si alguien está escuchando y necesita la canasta, que nos avise. La idea nuestra es repartirlas esta tarde, si son casi 30 canastas las que tenemos que repartir, más o menos. Tenemos para las 30 canastas. Pero la idea es ir dejando las cajas, las cajas van a quedar en todos los almacenes que están, para que la gente cuando cobre, porque esto va a ser una cadena, hoy están en cuarentenados ellos con positivos ellos y mañana van a salir ellos y vamos a caer otros. Ojalá que los que salgan sigan con esta tesitura ayudándonos unos a otros. Es lo que espero, lo que pretendo al menos. Que no nos dejemos solos, nada más que eso. Totalmente. Nada más que eso. Hoy, como dices, dicho, ¿no? Que es mejor dicho, hoy por ti, mañana por mí. Totalmente. Al vecino que pueda y quiera colaborar con algún alimento no perecedero. Puede ser perecedero también porque va a estar dando... Sí, inclusive es hoy, por ejemplo, el reparto. Si alguien quiere comprar verdura, comprar fruta y alcanzarla, allí al autoservice 18 de Carolina, que es donde tenemos la mayor cantidad de cosas, perfecto. Y si no que nos avise y bueno, de alguna manera iremos. Lo que pasa es que tienen que entender también que tenemos que levantar las cajas de los almacenes, arreglar todas las canastas y salir a repartir. Organizarla y salir a... Y somos nosotras dos. Claro. Entonces digo, no quiero que se me escape nadie que necesite ni ningún detalle, ¿no? La gente que nos colabore y nos llame si precisan algo o yo qué sé, no sé, algo. ¿Y la locomoción? La locomoción, eso también. Ayer pusimos en estado que precisábamos fletes solidarios y enseguida llamó, te digo nombre y apellido, porque está bueno decirle a la gente que quiere colaborar. Llamó Mariela Verdisco, al toque, se puso a la orden. Llamó Gustavo Duarte también. Y me llamó Leticia Cabrera, creo que es ella la señora de Techera, que lo que tenía era moto, pero que en lo que pudiera dar una mano estaba a la orden. Claro. Eso está bueno. Pañales también solicitamos, porque hay familias que tienen niños chicos y también, por lo menos un paquete de pañales nos llegó enseguida. Bien. Artículos de limpieza, se había comentado. Sí, y fruta y verdura, eso si quiere alguien agregarlo hoy. Artículos de limpieza y alimentos no perecederos. Si por ahí hay alguna familia vulnerable que esté necesitando de alguna canasta de estas, bueno, que se ponga en contacto con ustedes. ¿Ustedes se han pasado un poco en los centros de enseñanza? Sí, es la lista que tenemos, más tres o cuatro personas que nosotros ya sabemos que están en cuarentena, que también las tenemos anotadas. Y dos o tres que se han comunicado con nosotros pidiéndonos la canasta. Bueno, que ustedes esta iniciativa la toman como simple vecina, sin madre, ¿no? Porque no es que haya ningún grupo atrás, no está hablando, ni político, ni nada por el estilo. No, sí. Son vecinas, como un vecino que dijeron, bueno, queremos dar una mano a la localidad. No es la primera vez, ya sabemos. Digo, pero bueno, en este caso, en esta ocasión, en la situación sanitaria, en la localidad es compleja, también vamos a ayudar. Y como simple vecina, ¿no? Como madre. Sí. Hicimos esta iniciativa, nosotras dos, pensando en todo este tema. Nosotros propusimos dos o tres lugares para poner cajas solidarias y después se sumaron otros comercios, que nos llamaron y nos dijeron nosotros también queremos estar. Aparte de eso, se sumó Salón 205, porque si tú no querés comprar en el comercio que hay una caja y no querés llevar de otro comercio, tenés el Salón 205 que podés llevar de donde vos quieras. Y tenés la neutral acá también, que podés traer de donde tú quieras. Sí se sumó la Intendencia de Florida. Ajá. La Intendencia de Florida nos trajo ahora en la mañana 20 canastas. ¡Qué bueno! Y ya hace un mes y medio atrás nos había traído 50 canastas. Que esas 50 canastas era por justamente mucha gente que estaba con poco trabajo, por todo lo que venía de la pandemia. Y nos trajeron 50 canastas. En dos meses nos aportaron 70 canastas. Bien. Bien. Bueno, es un buen dato. Es un buen dato. Bien. Este... Bueno, más o menos creo que todos saben dónde tenemos... Podemos repetirlo igual, ¿no? Sí. Los lugares. Los lugares. Reiteramos los lugares para que hay en el vecino que... Salón 205, en el centro. El almacén de Karina Lauría, Medir del Cerro. Kiosco Mi Gordita, Medir 3 de Nicopérez. Autoservice 18, en 18 de julio, pegado a Hábitat. Almacén Autoservice Mi Comercio, acá de Susana Gutiérrez. Joel. En el centro. Después tenemos a Joel Terra. Hicimos unos puntos estratégicos y después es homogéneo. Y nos faltaba... Ah, Victoria Esnal. Tierra de accesorio Victoria de Victoria Esnal. Allá en Medir del Cementerio. Y después la Neutral. Bien. Y si alguien más se quiere sumar... Porque esto no termina hoy. Vamos a levantar las cosas de las cajas hoy, pero las cajas siguen. Claro. O sea que cualquier comercio puede poner una caja con un distintivo y la gente que quiera, que pueda, no puede hoy, puede mañana, agrega. Porque ya te digo, esto... Ni que hablar. Lamentablemente, pero va a ir para largo. Por lo general, la gente acá del pueblo tiene el teléfono de nosotras dos. Y tuyo, ni que hablar. Y tuyo. Pero vamos a reiterar los teléfonos nuestros. Porque hoy va a ser un día largo. Es mucho lo que tenemos que organizar para hacer equilibradas las cosas. De que más o menos, según la cantidad de la familia que haya, todo eso, hacer las cosas más o menos bien, prolijas. Se nos puede escapar a alguien. Número de teléfono, el mío, 099-79-8383. Alicia. 099-350-822. Se han ofrecido motos, se han ofrecido gente para el reparto, gente que si queremos que nos ayuden a arreglar las canastas, un montón. A todos los que han escrito, muchísimas gracias. Cuando salga, les contesto, tranquilo. Muchas gracias. Bien, qué bueno. Qué bueno que nos vayamos sumando, ¿no? En esta causa tan noble, y donde, bueno, si no nos ayudamos entre nosotros, a veces es difícil esperar que venga ayuda después. De que esas personas que quieran y puedan, no demorarse demasiado, porque está día a día. Exacto. Está día a día. Hoy, por ejemplo, se van a entregar. Sí. Pero... Sí, porque hay gente que no puede esperar a los cobros para seguir comiendo. No se puede. Entonces, lo que tenemos hoy, lo vamos a entregar hoy. Y lo que se siga sumando, bueno, capaz que el fin de semana que viene, o algo por el estilo, veremos la fecha que tengamos algo como para seguir donando, se llevará otra vez. Agradecer infinitamente a las personas que se suman, a las personas que colaboran, a las personas que nos dan para adelante, porque a veces uno anda cansado, anda estenuado, ando con montones de cosas. Yo ayer tuve una jornada larga también. Y, bueno, siempre igual tratando de poder cumplir y de ayudar, porque es como decimos, hoy estamos de un lado, mañana podemos estar del otro. Entonces, está bueno, y está bueno como sociedad, que nos integremos, que nos hermanemos un poco, que dejemos un poquito de lado la crítica, el rencor. La crítica, ojo, quiero decir algo, la crítica a la persona que está en cuarentena. Qué feo eso, que se está dando. Sí, sí, sí. Eso está feísimo. Porque a veces la persona que critica puede ser la próxima a estar en cuarentena. Mucha gente precisa cosas y por no molestar al vecino, no pide, estás pasando mal, o yo qué sé, no sé. El mensaje de cómo te sentís, por lo menos, es importante. Porque nadie está libre, hoy está esa persona y mañana podemos estar nosotros. Y si uno sabe que esa persona habló mal, porque hay comentarios en Facebook, ¿me entendés? Te afecta mucho más. Y vos qué sabés cuando estés de ese lado, qué reprosidad va a tener la gente contigo. Es así. Que no se preocupen que todos los que han escrito lo vamos a tener en cuenta porque va a ser más rápido, ellos se sienten bien porque si te dicen que se ponen a la orden es porque realmente quieren colaborar. Lo vamos a tener en cuenta. Alexi, tengo 10 maples de huevo, que pasen por casa a levantarlos, dice el sapo en alerio. ¡Ay, qué espectacular! Mil gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!